Los 14 alcaldes de los municipios del entorno de Doñana han mantenido una reunión con el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, para quien es fundamental diseñar una estrategia conjunta entre la voz única de estos 14 municipios y la Junta de Andalucía. Que participen también en la gestión, en la generación de esas oportunidades, participen en el diseño de todas las actividades que vamos a estar, y por eso la Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo y Deporte, quiere estar con ellos. Desde primera hora, cuando hemos tenido, bueno, hemos tenido este verano, pero tenemos que aprovechar lo que ha pasado este verano como una oportunidad. Una oportunidad para seguir poniendo el valor de Doñana, para que Doñana siga siendo un atractivo en un turismo que está cambiando constantemente, pero que ahora está teniendo uno de sus grandes cambios. La colaboración entre administraciones, así como la aportación de recursos turísticos, son para Fernández imprescindibles a la hora de diseñar un plan turístico para Doñana. Nosotros sí tenemos un compromiso de apoyarla, de hacer que todas estas inversiones que hacemos cada uno desde nuestra parte, desde las diputaciones, las dos diputaciones, la de Sevilla, la de Huelva, y también la diputación de Cádiz, hacer ese esfuerzo porque cada uno canalicemos y busquemos la eficiencia y la eficacia en cada euro que invertamos aquí, y además también con la colaboración de las empresas. Vamos a tener una primera coordinación con los ayuntamientos, vamos a tener una segunda coordinación que será con las empresas, donde le traslademos que este diseño tiene que ser común. Tanto los alcaldes como el consejero de Turismo y Deporte han destacado la importancia de remar en un mismo sentido para adaptarse a las nuevas tendencias del sector turístico. Tanto los alcaldes como el consejero de Turismo y Deporte han destacado la importancia del sector turístico. Tanto los alcaldes como el consejero de Turismo y Deporte han destacado la importancia del sector turístico. Tanto los alcaldes como el Εstedismo y Deporte han destacado la importancia de sus equipos en Política.